Frente en alto y palabras muy precisas Será que no traigo prisa, soy tranquilo al caminar Y el talento es surgiendo mi cerebro Y si ahora reparto el queso, mucho tuve que ordeñar Pasó el tiempo y el becerro se hizo toro Y si en el corrala lloro, luego se quieren brincar Al asarme me aventaron el mecate Ya que no pueden manearme, los invito a trabajar Soy el primo, el sobrino también tío Pa' muchos el consentido, otros me quieren tumbar Por el primo, pregúntenle a la frontera Les dirán que los problemas es un sabio pa' arreglar Me levanto, me dormí casi una hora Me despertó la pistola, de la cama se cayó Hay problemas que hasta en el suelo se arreglan Otros que nomás un rifle puede ser la solución Tengo el agua pa' regar esos bolletes Esos árboles florecen, con esfuerzo los planté Las naranjas, también muy buenos limones Se dan por estas regiones, aquí donde yo me crié Los espero, allá por el año nuevo En mi rancho habrá festejo, pa' todos ser mi amistad Son cosales de tiros que van pa'l aire Es tradición que tenemos al brincar un año más